FEDELOBO Más conocido como el FEDELOBO, es un youtuber que perteneció antes en Whatever Tomorrow Crew. El subcanal se enfoca en el contenido relacionado con los videojuegos, con un toque de humor, también hace vlogs, sketches, listas, reseñas, críticas y opiniones, etc, etc. Bueno sin más preámbulos, comencemos. Soy Jimbo Yaremi y te traigo, los 4 mejores personajes interpretados por FEDELOBO, sí, porque no, muajajaja. En el puesto número 4, tenemos unos de las interpretaciones, más graciosas de todas, pero en fin, aquí FEDELOBO, para esta película, hizo el método del Grinch. Así es, de disfrazarse de un personaje, en forma de animal. Y es de nada menos, que el rey Leonard. De la película, The Angry Birds. Pero bien, hasta aquí lo dejo, porque no sé que más decir jejejejeje. Pero en mi opinión, uno de los mejores villanos que pudo hacer FEDELOBO. Joder que verde de envidia. En el puesto número 3, FEDELOBO, tuvo que ir a Japón, ya sabes, el lugar de los pulpos calenturientos. Pero en fin, para interpretar a un personaje llamado. Asuma Sarutobi. En la serie 2 de llamada Naruto. Pero, si es cierto, en Naruto chiquito, no tuvo mucha participación, pero en Naruto adolescente, tuvo más tiempo en pantalla, hasta su descenso. Aún no me explico que hacía un mexicano en Japón, weah. En este puesto, tenemos unos de los personajes más nostálgicos de Gears of War. Así es, hablo de Dominic Toretto digo digo, Dominic Santiago. Durante este tiempo, FEDELOBO interpretó al mismo personaje. En 3 entregas diferentes. En Gears of War, el comienzo, en Gears of War 2, el contraataque, y en Gears of War 3, ahora es personal. Hasta su final, en la última entrega. Y de cameo en Gears of War 4, la resurrección. Ah, y antes que se olvide, también participo en el remake, de la primera entrega. En este puesto, tenemos uno de los papeles más admirados por sus fans, y por la crítica especializada. Y es, de nada más y nada menos, que Pelusa Caligari, un exjugador de fútbol profesional, que busca chavos para formar fuerzas básicas, no lo malinterpreten jejeje. En el transcurso de la serie, estos luchan, para lograr ganar el torneo de los 12 grandes, mientras pasan por distintos problemas. Así es este personaje, te enseña a ser una buena persona, y de cómo puedes superarte, para ser alguien en la vida. Weah, o bueno no sé, nunca vi la serie, solo vi el resumen hecho por el mismo, weah. Joder, muajajaja, si te gustó este video, dale like, y si no te gustó, pues dale dislike, y nos vemos hasta la próxima, cuando se acabe la cuarentena, chao, muajajaja. Gracias. Gracias.